Contentos pero a la vez preocupados, así se muestran los jubilados de la plaza tras los anuncios hechos por el gobierno nacional. Estamos con mucha angustia y todos los días los jubilados están desesperados con estos anuncios porque nosotros sabemos que dependemos de la nación y dependemos también de acá, de Tucumán. Sabemos que Tucumán nunca se hizo cargo de la deuda que le corresponde. Así que espero que ahora que recibe dinero del gobierno nacional, que el gobierno provincial tenga piedad y se haga cargo de los jubilados, que ya quedamos aproximadamente 12.000 jubilados. Si ustedes ven en este papel, ya decía en una oportunidad el gobierno que nos iba a pagar el 82 móvil. Nosotros seguimos pidiendo el 82 móvil y seguimos pidiendo que nos paguen la deuda desde el año 2004 que en varias oportunidades el gobierno verbalmente se ha comprometido en que nos iba a pagar. ¿Ustedes entienden que con la llegada de estos fondos correspondería que se haga esto primero? Nosotros entendemos que ya nos tiene que pagar el gobierno de la provincia porque está recibiendo fondos de lancé, o sea que sabemos que ya hay dinero, o sea que no hay motivo que diga que no hay dinero para pagarnos. No. No.